¿Qué tal a todos? Seanan muy bienvenidos a nuestro curso de Educación Narcística, en el de la verlos de esta manera, sean bienvenidos, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase, o más de todo a nuestro repaso preparado para el día de hoy. En el curso estuvimos nosotros viendo lo que era la construcción de personajes. Nos dábamos cuenta, trabajamos a base de tres personajes, lo que eran los personajes principales, personajes secundarios y lo que eran los personajes terciarios. ¿Cómo es que trabajando esto? ¿Más de todo? ¿O conociendo esto? Nosotros nos íbamos dando cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que todo esto, o más bien que podemos decir nosotros, más que todo esto al momento de juntarnos tres, nosotros nos dábamos cuenta que cada personaje, que cada ser, tenía algo diferente, algo que lo hacía especial, de verdad, uno salía más, otros salían menos, otros ni cuenta salían. Y que ahí nos damos cuenta que era el personaje principal, era el personaje secundario, o era el personaje terciario. Entonces, ¿cómo es que aquí nos íbamos dando cuenta nosotros esto? ¿Cómo es que esto a nosotros nos ayuda a lo que está construyendo, que son las obras de teatro? No sé cómo, no sé cómo así, el día de hoy está, al momento de que ustedes están escribiendo su guión, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces al momento de escribir un guión y enfocarse en unas personas como que no, a veces como que a nosotros no nos vienen todo eso a la mente. Entonces, al momento de que uno está queriendo, nos quedamos cada vez. ¿Qué tengo que escribir? ¿De quién voy a decir? Como que, tantas cosas que nosotros tenemos, que muchas veces nosotros, como mi amigo, nosotros ni lo conocemos. Entonces, eso nosotros tenemos que tener presente, es algo que nosotros tenemos que saber, es algo que nosotros tenemos que decir, bueno, esto ven aquí, estos personajes van a seguir por acá, para saber así, más todavía de los personajes. Ahora, pues, cuando nosotros hablamos ya de los personajes, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que entender que cada personaje, que cada, más que todo, que cada autor de las obras, se enfocaba en algo que todo en algo, se enfocaba en decir, esto lo voy a utilizar aquí, y si utilizamos esos personajes aquí, vamos a utilizar de esta manera, o mejor que esos personajes hagan tal cosa, o que tal vez este personaje mejor que no haga esto, es que mejor que no vamos a poder hacer tal cosa mejor, ¿verdad? Entonces, pero aunque ustedes no creen, hay más personajes todavía, uno de ellos se llama lo que es el alza puertas, es decir, hay personas que se llaman alza puertas, bueno, este personaje que le decían alza puertas, era el que se encargaba, más que todo, de, de, ¿sí? Por así decirlo, era que ser criado, o ser un, como que, era el, para decir, era el actor, conocían ahí como el actor mediocre, en las personas obras. ¿Por qué? Porque muchos relatores de algo que ustedes se creen mucho, y que pasa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquí, y aquí, y ahí, y aquí, y aquí, y no sé qué. Entonces, como que se creen, los directores que hacen, mandarlo a los papeles imperiores, ¿verdad? A los papeles que no todos quieren hacer. Entonces, este es lo que nos llamamos Comenarios a puertas Entonces, tenemos al personaje que se llama Característico o actor de carácter Y ustedes van a decir, ¿cómo ha sido? Más, esto es que esto se encarga De darle vida a los propeles de los que son Ancianos o los que son Como los viejitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces este carácter ya va a estar Más estricto, va a quedar cada vez que ya están más serios ¿No? Como hay personajes que Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo Y alguien se está riendo, ¿qué va a salir? Y me va a contagiar la risa, y me voy a poner de ir Entonces los personajes ya están destinados Para esto, y eso es lo que hace Y hay otro personaje Que se llama el sobresaliente Que más que todo, es de actores Es un suplente, más que todo Que de lo que son los actores ¿Por qué? Y es el que está preparado para lo que Venga, ¿verdad? Muchas veces puede hasta A algunos Les ha quitado hasta el trabajo a los actores principales Por lo mismo de que Tienen una manera o una peculiaridad Mucho mejor al momento de estar afuando Entonces, hasta aquí Llego a lo que les gusta placer el día de hoy Espero les haya gustado Que en otro repaso Y han visto que encontramos Son tres actores diferentes todavía Entonces, dudas, preguntas No tienen un pena Pero no también yo con mucho gusto Estaré resolviéndole sus dudas Y sin más que decir Me despido de ustedes Que les tomen los días Y nos vemos la próxima semana Y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!